Vale más un céntimo bien empleado que un céntimo ahorrado, solía decir Orison Sweet Marden. Hoy sería el cumpleaños del famoso escritor. Buenos días. Martes, un décimo día del mes de junio, año 2024. Si el mundo mira hoy a alguien o a algo esa, jamás a que acepte la propuesta de Estados Unidos de un alto del fuego y liberación de rehenes en Gaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó y aprobó una resolución presentada por Estados Unidos pidiéndolo. Dice Estados Unidos, dice la representante permanente ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, que todo el mundo lo está esperando. Y decía así, colegas, hoy este consejo ha enviado un mensaje claro a Hamas. Acepta el acuerdo de alto del fuego que hay sobre la mesa. Israel ya ha aceptado este acuerdo. Los combates podrían acabar hoy mismo si Hamas hiciera eso. Estamos esperando reacciones al respecto. Resumiremos enseguida lo que hay. En este martes, en el que también empiezan los preparativos para la conferencia de reconstrucción de Ucrania con el presidente Zelensky en Alemania, donde, por cierto, el canciller Solsk va a ser uno de los encargados, junto con Pedro Sánchez, de negociar con el partido que ha ganado las elecciones europeas y el Partido Popular Europeo el nombramiento de los nuevos altos cargos de la comisión. Aunque se esperan muchas repeticiones, empezando por la propia presidenta, Ursula von der Leyen. Lo que dice Solsk, el canciller alemán, es que creen que pueden hacerlo rápido. Este favor dice que todos superemos estos retos. Este mismo mes, que decidimos con rapidez y celeridad, no hay necesidad de pensar mucho en ello durante demasiado tiempo. El hecho es que todos necesitamos cubrir estos puestos. Existe una gran conexión entre la presidencia de la comisión, la presidencia del consejo y el alto representante, como todo el mundo sabe, pero esto tampoco debe ser un problema, dice Solsk, aunque está la incertidumbre de la política francesa. Ya sabemos quién va a ser el candidato de Le Pen a las elecciones que ha anticipado. Emmanuel Macron, según ella mismo, explicaba anoche en la televisión pública, en la TF1, un joven de 28 años. Dice que el objetivo es permitir a Jordan Bardella, que es como se llama, liderar un proyecto que se basa, obviamente, en dos grandes proyectos. Defender el poder adquisitivo, la recuperación de la economía y, por supuesto, la lucha contra la inseguridad y la inmigración, dice Le Pen. Mientras que en España el protagonista es un hombre que se despide, un hombre de gran prestigio y que hasta en el último minuto, hablamos del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que intenta que se hable de lo que es importante. Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías del mundo y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos. Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos. Todo ello en un contexto en el que seguimos inmersos en una era de incertidumbre y transformaciones que exige mantener la alerta. Pero en España la política sigue dando la nota disonante en las últimas horas con la elección de la Mesa del Parlamento de Cataluña en la que se ha quedado fuera el Partido Socialista catalán, ganador de las elecciones. Se nombra un presidente que ha empezado desobedeciendo al Tribunal Constitucional y permitiendo el voto de diputados fugados de la justicia. Y la circunstancia es que deja con muy menores opciones al ganador de las elecciones a Salvador Illa para presidir la Generalitat. Hay un desorden que se le acumula al propio gobierno de coalición de España con la vicepresidenta del gobierno que sigue siéndolo a pesar de que se ha visto forzada a dimitir como líder de su marca. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía sin duda lo ha percibido. Bueno, hoy vamos a hablar, es un día muy oportuno, de la gestión de riesgos. En colaboración con AON, nuestro programa Capital, la Voz y la Vida va a enfocarlos desde distintas perspectivas. Y en directo transmitiremos desde la sede de AON en España, en Madrid, a partir de las 10 de la mañana para enfocar algunos de estos desafíos. Vamos a hablar antes de algunas novedades como, por ejemplo, ahora es el obligatorio por directivo europeo la transparencia retributiva en las empresas. Con Jorge Raiz, el director de Talent Solutions de AON España, veremos qué significa esto para las empresas. Y a partir de las 10 vamos a enfocar cuatro ejes fundamentales en la gestión de riesgos. Uno de ellos es la ciberseguridad, cómo atenderla en los procesos de fusiones y adquisiciones. Hablaremos también del bienestar financiero, ya no solo es el cuidado de las carreras profesionales o incluso la salud mental, sino el propio bienestar financiero de los trabajadores en las empresas. Los riesgos de la energía o en el transporte y la logística serán asuntos principales que nos van a ocupar. Y en el lado de los mercados, pues ya hemos avanzado. Que el martes viene con rebote en las bolsas de Europa. Vemos a los futuros del Eurostock rebotar dos décimas tras las correcciones de ayer y venir al futuro americano muy plano, con correcciones en los mercados de Asia de aquellas bolsas que estuvieron cerradas ayer por la fiesta del dragón. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. ¿Qué tenemos en pantallas? Pues una sesión europea en la que se apunta al comienzo un ligero rebote tras las correcciones de ayer. Como ven, hay muchas coordenadas que seguir, una reunión de la Fed y luego los datos de inflación, que están teniendo algunos impactos en la espera del mercado. Está subiendo ahora mismo el futuro del Eurostock, ocho puntos, que es entre una y dos décimas, en los 5.022. Y el futuro americano está completamente plano, baja dos puntos, que es nada, en 5.384. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Los inversores van a seguir analizando el nuevo escenario que queda después de las elecciones europeas de este fin de semana. Ponderan la incertidumbre política, la preocupación por la influencia que puedan tener los partidos de extrema derecha en la cohesión del bloque comunitario y la situación en Francia con adelanto electoral y que ha provocado subidas en el rendimiento de los bonos en toda Europa y que se ampliara notablemente el diferencial entre la deuda francesa y la alemana. Según la encuesta, el partido agrupación nacional de Marine Le Pen podría ganar las elecciones anticipadas, aunque sin una mayoría clara. Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Hay ciertamente la posibilidad de que haya un cambio en el mando, ¿no? Una convocatoria de elecciones que puede generar muchas incertidumbres, de hecho, pues eso es lo que estamos viendo. Y en resultado en general en Europa sí que puede generar cierta inestabilidad a corto plazo. A ver, normalmente el impacto de los problemas o de las situaciones políticas suele ser corto en el tiempo, aunque sí que es verdad que intenso. Y eso es lo que estamos viendo ahora. El otro foco de atención, Estados Unidos, donde mañana miércoles se publica la inflación del mes de mayo y también vamos a conocer la decisión de la Reserva Federal. El consenso no prevé cambios en los tipos, pero sí será interesante vigilar el diagrama de puntos para este año y comprobar si mantiene o no las proyecciones de tres recortes de tipos. La vigilancia no será solamente sobre las bolsas, sino también sobre los bonos. En ambos casos, los americanos y los europeos, que como hemos contado ya en Capital Radio esta mañana, parecen empezar a representar un gran atractivo para el rey de los bonos, para Bill Gross, con las caídas de precio y repunte de rendimientos que ayer se vieron en deuda pública como la francesa, que llegó a tocar los máximos que no se veían desde el pasado mes de noviembre y que no anda muy lejos de ellos. Ahora mismo el rendimiento del bono francés a 10 años es del 3,23%. Por comparar, el español está en el 3,48-3,49%. Bueno, y en el mercado hoy se hablará mucho de todos los movimientos que está protagonizando. Caixa van por su lado, desprendiéndose de participaciones como la que tenía en Telefónica, mientras que su brazo inversor, Criteria Caixa, pues está también haciendo otras cosas, como por ejemplo saliendo de Celnex. Laura Blanco en la Bolsa de Madrid. Buenos días, vaya lío. Buenos días. Bueno, el brazo inversor de la fundación, la Caixa, es el gran protagonista del mercado. Dice adiós a las negociaciones con la árabe TACA para lanzar una oferta por el 100% de Naturgy. Recordemos que Criteria tiene el 26,7% de la compañía, pero ahí también están en el accionariado de Naturgy, CVC y GIP, que recientemente ha sido comprada por BlackRock. ¿Qué le dice Criteria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Que va a seguir buscando socios para apoyar la propuesta de valor de Naturgy y avanzar en la transición energética. Pero los movimientos de Criteria no quedan aquí, porque como bien has dicho Luis Vicente, ha decidido colocar el 2,63% de Celnex. Llegó a tener el 4% de la compañía. Aún mantiene un 0,4%, pero la venta del 2,63% está valorada en 625 millones de euros. Y es Criteria quien se queda en el accionariado de Telefónica tras la salida de Caixa con la venta del 2,54%. Recordemos que Criteria tiene el 5% de la operadora española y aspira a llegar al 10%, igualando la participación que la SEPI tiene en la operadora española. Pues veremos qué impacto tienen estas noticias en el mercado español en las participadas o desparticipadas. En la escena europea hoy también veremos cómo le va a LVMH. Sí, antes un apuntito sobre esa colocación que mencionaba Laura, porque ya tenemos los datos enviados a la CNMV de cómo ha sido. Se ha colocado un precio de 32,91 euros por acción. Eso supone un descuento de un 2% respecto al precio de cierre de ayer. Ahora sí vamos con Louis Vuitton, porque una filial italiana de este gigante de lujo que fabrica bolsos de la marca Dior ha sido intervenida por subcontratar a sociedades acusadas de explotación laboral de ciudadanos chinos que trabajaban en condiciones insalubres y algunos sin documentos. En un fallo de 34 páginas los jueces dicen que esos trabajadores fueron obligados a dormir en el lugar de trabajo para tener mano de obra disponible las 24 horas del día. Mapeaban el consumo de electricidad y eso mostraba ciclos de producción fluidos día y noche incluso durante las vacaciones y todo esto como dato curioso permitió a la empresa cobrar a Dior 53 euros por los bolsos de la casa de moda y luego Dior los vendía a 2.600. Luego veremos antes de caro el mercado otros protagonistas ahora vamos a situar las claves de Wall Street.